Finalmente sucedió. El día de hoy Meizu presentó el Zero o Zero, como le quieran decir. Es un teléfono sin agujeros. Sí, técnicamente tiene dos muy pequeños agujeritos para los micrófonos, pero ¿podemos debatir esto durante tres horas? Que si tiene agujeros, que no tiene agujeros, técnicamente sí los tiene. Lo importante es que no tiene espacio para un parlante, ni siquiera para el altavoz en la parte del frente, no tiene jack, ahí está, segunda cosa, y no tiene conector USB tipo C. Tiene nada, o sea, alrededor en los bordes es un pedazo de metal y listo. Y sí, vieron e imaginaron bien, tampoco tiene botones, o sea, ni de volumen ni de encendido. ¿Qué onda con esto? Bueno, la realidad es que no es la primera vez que veo algo así, refiriéndome a los botones. Hace como unos tres años más o menos, probé un producto de ZTE en el MWC 2016, si mal no recuerdo, un poquito menos de tres años, en donde el producto no tenía botones en los costados, sino que tenía como un área designada que hacía las veces del botón. Y cuando lo tocábamos, hacía una vibración. Bueno, este Meizu Zero tiene dos motores lineales para poder dar el feedback de cuando tocamos el área que debería ser el botón. Este producto sin duda va hacia todo lo que tiene que ver con lo inalámbrico, porque la carga se hace de forma inalámbrica, llega hasta 18 watts, así que no es una carga lenta, no es que solamente dependemos de la carga inalámbrica, que no es igual de rápido. 18 watts, la verdad que está bastante bien, debería cargar, supongo, en una hora hay monedas, como otros teléfonos estilo Galaxy S9, S9 Plus, Note 9, entre otros. Y tampoco tenemos el jack, que bueno, ya está, qué sé yo. O sea, si querían hacerlo unos sin agujeros, el jack tenía que no estar. O sea, en este caso no me debería poder quejar, igual me estoy quejando, siempre lo voy a hacer. Tendría que hacer todo 100% por bluetooth. Viene con bluetooth 5.0 y quiero creer que soporta codecs como aptex hd y el jack, aunque no lo podemos confirmar. Pero hay algo interesante y es cómo es que suena cuando debe sonar, por ejemplo, un ringtone o un audio de telegram o de whatsapp. Supuestamente funciona con una pantalla que vibra, entonces emite el sonido a través de la vibración de la pantalla. No les puedo decir que esto es lo mismo que conducción ósea, es decir, en ese caso tendríamos que tener el teléfono apoyado en el cráneo para después recién ahí escuchar a través de una vibración, supongo, en la parte superior. Esto podría ser algo parecido a lo que vimos en este vídeo con la tecnología de Sony que hacía vibrar el panel del televisor y que con eso emitía sonido. Habrá que ver si más adelante logro encontrarme con uno. Ojalá, tal vez, en el MWC 2019. A ver si puedo comprobar esto porque sería bastante interesante probarlo. Con respecto a especificaciones, no se sabe demasiado. La pantalla es de 5,99 pulgadas, es un panel OLED, 1080 x 2340 píxeles y una proporción de aspecto de 19,59 con una densidad de píxeles de 430 ppi. Vendría con Android 9.0 Pie, pero seguramente va a venir con la interfaz propia de Meizu. Supuestamente viene con un Snapdragon 845. Lógicamente no soporta tarjetas microSD, pero tampoco soporta tarjetas SIM. Es decir, la física ya está, no va más. Ahora es solamente eSIM, que es la SIM electrónica, que digamos que es una SIM por software en vez de por hardware. Y después versiones de 64 o 128 GB de armamento interno, 4 o 6 GB de memoria RAM. Cámara trasera doble, una de 12 megapíxeles, otra de 20, aparentemente graba en 4K 30, no se dijo nada acerca de 4K 60. La frontal es de 20 megapíxeles y graba en Full HD. Y tampoco tenemos información acerca de la batería. Ni siquiera tenemos información en la web oficial de Meizu. O sea, es como que salió. Hay alguna que otra foto por ahí y creo que hay un video donde una persona lo consiguió, pero no mucho más. Más que nada este video como para que sepan de la existencia de este producto y que... ¿Será esta la tendencia real? O sea, remover todo. Porque a este producto no lo va a comprar todo el mundo, pero por lo menos es para mostrar que se puede y cómo sería un producto que si postas no tenga ningún agujero. Tenemos micrófonos y me parece que va a estar complicado solucionar ese tema muy pronto porque de alguna forma tiene que poder ingresar el sonido. O sea, que capte una vibración a través de la pantalla y que después la vibración se transforme en una onda eléctrica va a estar muy difícil. Entonces, tal vez veamos productos sin agujeros pero sí con uno o dos para micrófonos y nada más. ¿Qué piensan ustedes? Este es el sueño húmedo de Apple. De acá a dos o tres generaciones vamos a ver iPhones sin agujeros y que sea todo 100% inelámbrico por más que, bueno, el cargador inelámbrico de Apple para teléfonos. Todavía no se sabe absolutamente nada. ¿Qué sé yo? Díganme lo que piensan abajo en los comentarios, no se olviden de suscribirse a nuestras redes y al canal de Telegram. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Otro más? Chicos, no te suscribiste. ¿Y eso qué sabías?